Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Secretaría Técnica del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles, ya en Deral, afirmó que se tiene un avance de cerca del 100% en materia de capacitación del personal. Al 7 de marzo, nosotros tenemos programado tener 100% de todas las instituciones. En sesión ordinaria pública del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, donde fue aprobado el anteproyecto de solicitud para que se emita la declaratoria de incorporación al sistema penal acusatorio y la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en Michoacán, destacó avances importantes en infraestructura. Por ejemplo, Morelia, salas de oralidad ya están. Están terminándose las últimas cuestiones de detalles. Ya nos van a venir a instalar incluso de México las grabaciones de las salas de oralidad, los sistemas de grabación. Entonces, Morelia, bien. La Procuraduría, vamos a empezar con la remodelación también de la actual sede de la Procuraduría, pero también tenemos el plan B, para si no alcanza a estar la remodelación, hay un edificio que ya fue rentado. Agregó que ya les fue aprobado el proyecto para bajar el recurso federal que será utilizado en las construcciones y que asciende a 120 millones de pesos que serán duplicados. En este marco también se aprobó el anteproyecto de decreto para abrogar el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, que deberá ser presentado al Congreso local, y se aprobó el anteproyecto de ley de administración de bienes asegurados y decomisados del Estado de Michoacán de Ocampo. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.